Hola a todos, los saludo una vez más. Hoy vamos a hablar de un tópico que ustedes han estado pidiendo. El caso de Roque A. Espaillat Taveras y Yadira Marte. Pero junto con ellos también vamos a abordar otros tópicos de interés que tienen que ver con otras figuras públicas dominicanas que tienen aspiraciones presidenciales. Pónganse cómodos, vamos a hablar un poco de política de dominicana. Bien, hace días que las personas que vienen entrando a la plataforma vienen preguntando por qué no abordo el caso de Roque Espaillat y Yadira Marte. Le he manifestado a la mayoría de la gente que me ha escrito que yo no tengo ninguna injerencia, pero mucho menos no estoy afiliado al partido de Ramfis Tomínguez Trujillo. Siempre he dicho que no me desagrada la forma y el estilo de Ramfis, pero no es un secreto para nadie que Ramfis Tomínguez Trujillo se ha quedado en la gatera, se ha retrasado y también ha puesto barreras para no llegar a un acuerdo con las fuerzas emergentes de la República Dominicana. Y es algo que va en su contra en un momento que el país amerita y reclama la unificación de un liderato emergente que pueda sacar a la República Dominicana a camino. En este trayecto Ramfis deja una brecha en la persona de Roque Espaillat y Yadira Marte, ambos postulados por el Partido Socialista Cristiano que preside la señora Soraya Aquino, el PSC y el llamado proyecto rescate democrático de Roque Espaillat. Roque Espaillat Taveras. Roque mantiene un discurso firme, fuerte y es el tipo de discurso que el dominicano necesita escuchar. Un discurso que le permita, que le permita elevar el deseo de la gente. ¿Cuál es mi problema con el señor Roque Espaillat? Ninguno. No lo he mencionado, no lo había mencionado porque yo no tenía conocimiento pleno de lo que él venía haciendo. Pero en mis investigaciones yo debo preguntarle al señor Roque Espaillat qué vínculo él tuvo con el gobierno del PLD entre el 2016, 18 y 19 cuando era proveedor del gobierno dominicano y vendió incluso vehículos a los comedores económicos. ¿Qué vínculo había? Que no hay mucho registro ahí de él. ¿Y qué vínculo existen aún con el gobierno de la China con el cual él mantuvo un vínculo comercial? Que aclare esa parte para estar más claro en cuanto a la figura de él que ha surgido de la noche a la mañana como el cobrador, pero que en el pasado tuvo un vínculo cercano con la gente del gobierno del PLD. Esa es una primera parte. El discurso claro, sólido, firme de Roque Espaillat permite a la gran mayoría tener una especie de refrigerio. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Ramfis Domínguez Trujillo porque Ramfis comenzó bien y a medida que la Junta le fue poniendo obstáculos, fue bajando la temática y el discurso propio que lo había caracterizado. A esto hay que agregarle la muerte de Doña Angelita, que en cierta medida golpeó el sentimiento de Ramfis. Y digo esto con propiedad porque a mí me está pasando esto tras la muerte de mi padre, que era mi mentor. Y a veces quiero y no quiero grabar, pero en el caso de Ramfis, Ramfis dejó el espacio a Roque. Y Roque, aunque se ha dejado acompañar de Yadira Marte, Yadira con un discurso explosivo, con un discurso antisonante que a veces hace de ella lo mismo que le pasó a Peña Gómez, no encaja con algunos sectores que ven esa juntilla de Roque con Yadira como un peligro. Y cuando hablo de sectores, me refiero a esos sectores tradicionales dominicanos que lo han cogido todo para ello y han acorralado al populacho a un extremo tal que ellos no tienen la más mínima idea de lo que podría pasar si siguen apretando la tuerca. ¿Qué sucede? Hay varias figuras en la palestra. El caso de Carlos Peña del partido genera generación de servidores, que es como se llama el partido de él, Carlos Peña. El caso de Ramfis Domínguez, que ya le hablé, pero en el caso específico de Carlos Peña, yo hablé una sola vez por teléfono con Carlos hace un año y pico, casi dos años. Y no me gustó la forma y no le he dado mucho seguimiento. Además, fue como le contesté a alguien en esta plataforma. El problema de Carlos era que todavía no había podido encajar con el mundo cristocéntrico al que él representa. Entonces esto no califica en el sentido de que si tú no puedes agrupar de verdad, verdad el conglomerado de gente que forman el mundo cristiano dominicano. Entonces no va a poder ensamblar con una mayoría que piensa solamente en lo presidencial y una gran cantidad de gente que defiende, a veces sin razón, al propio partido que le representa. Todo esto hay que tomarlo en consideración en la medida que nosotros vayamos acercándonos a las elecciones del 2024. Es una plataforma a tomar en consideración. En tal sentido, hay que ver hacia dónde se encamina Roque Espaillat en el futuro. Hay que ver hacia dónde se encamina Yadira Martí. Y le pongo un ejemplo. Ellos estuvieron recientemente en la ciudad de Nueva York. No tuvieron el impacto que debían tener porque no tienen un equipo sólido y la persona que ellos presentan como candidata a diputada, pues no reúne las cualidades ni las condiciones específicas en este momento para el trabajo que se busca. Yadira goza de gran popularidad aquí, no Roque, Ranfis goza de gran popularidad. En cambio, Carlos Peña no reúne ese aval, ese poderío, ni siquiera el reverendo Rubén Díaz, que ha sido un saltarín político jugando con la incapacidad formativa de la mayoría de nuestros dirigentes, tanto internos como externos, que llegan a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, al final, el reverendo no ha invitado siquiera a este muchacho a hacer un trabajo sólido, a demostrarle a los pastores que él concentra, que es lo que él persigue y que haría a favor de la comunidad dominicana en Nueva York. Yo pienso que si profundizamos un poquito con Roque, podría ser una pieza a tomar en cuenta para un cambio en ciertos sectores, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Regidores, Alcaldes, por ahí, por ahí, porque no es verdad que la comunidad burguesa, con el poder que le ha dado el peor de los sinvergüenzas político que es Luisa Binader, ese sector poderoso dominicano le va a dar entrada a Roque Espaillat. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta entonces. El comentario de hoy, con Bolívar Balcácer. Cada día, llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia.